Mucha emoción, contento por el acompañamiento de todos los jujeños que se han llegado a este cierre, lo cual nos demuestra de que la gente está cansada, se está pidiendo una nueva alternativa, está acompañando a Guillermo Esnope, a Juan Marte Arena, para que puedan escribir una nueva historia de Jujuy, para que realmente podamos transformar junto a cada uno de ellos la ciudad y la provincia que hoy tenemos. Para todos los jujeños, nosotros hemos propuesto un gobierno de puertas abiertas, donde junto con todos los que hoy nos están acompañando, vamos a convocar a todos los jujeños para que se sumen, para que nos acompañen y juntos por Jujuy, en conjunto, podamos transformar la realidad. Jujuy es una provincia muy rica, tenemos mucho por hacer, pero con compromiso, con vocación de servicio y con muchas ganas de toda la juventud que nos acompaña, vamos a poder transformar a este Jujuy, en el Jujuy que todos soñamos. Jujuy, se trata de la tradición de Phoenix.